Esto es Chicas Cosmo. Desde corazones rotos y lágrimas hasta decepción y vergüenza, son solo algunas de las reacciones que los famosos mostraron en Twitter por el triunfo de la ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y para que estés bien enterado, aquí en Chicas Cosmo te presentamos GANÓ DONALD TRUMP y así reaccionaron los famosos. Vaya que a todos sacó de onda conocer el resultado de las recientes elecciones de Estados Unidos, sobre todo por la gran campaña que muchas celebridades realizaron en apoyo de Hillary Clinton. Y hoy no se habla de otra cosa. Muchos no están conformes con los resultados y lo expresaron de esta forma. Para Chris Evans, nuestro queridísimo Cap América, el resultado representa una vergüenza para los Estados Unidos, comentó en su cuenta de Twitter. Esta es una noche embarazosa para los Estados Unidos. Hemos dejado que un hate monger conduzca a nuestra gran nación. Hemos permitido que un matón establezca nuestro curso, estoy devastado. Marc Rufalo se puso verde del coraje, igual que su personaje Hulk, y pidió a su pueblo que luche unido, escribiendo, ¿sabes qué haremos ahora? Terminemos la construcción de lo que empezamos y luchemos juntos. Alcen la cabeza, hermanos y hermanas. Zoe Saldaña tuiteó en español, América, somos mejor que esto. Seguiremos echando para adelante y venceremos como pueblo. Un presidente no define al pueblo. Demi Lovato pidió bendiciones para la generación de su hermana menor, pero intentó relajar un poquito ese momento de tensión, cuando en tono sarcástico llamó pidiendo ayuda a Olivia Pop, personaje de la serie Scandal, la cual se encarga de apoyar en las crisis de los políticos. ¿Será que sabrá algo que todavía no conocemos? Zendaya, quien será la próxima chica del Hombre Araña, aseguró tener el corazón roto y sin poder expresar más emociones, se limitó a publicar un fondo negro. Con una selfie, Madonna dijo, una nueva hoguera se ha encendido, nunca abandonaremos, nunca dejaremos a los Estados Unidos. Ariana Grande, con ese gran corazón que la caracteriza, solo pudo escribir cuatro palabras, en las cuales expresaba todo su dolor, estoy llorando. Lindsay Lohan pidió un recuento de votos, dirían en mi tierra, voto por voto. Una de nuestras más queridas actrices, Chloe Grace Morris, invitó a sus patriotas a permanecer unidos y hacer que sus voces se escuchen. Tratando de sacarlo mejor, mencionó que tal vez este golpe era necesario para que todos se involucren en los asuntos de su país. Lady Gaga, quien fuera una de las más activas durante todo el proceso electoral, antes de conocer los resultados, se trasladó al centro del Partido Demócrata en Manhattan y desde ahí envió una serie de mensajes. En uno de ellos, posaba junto a un joven. En este escribió, en una habitación llena de esperanza, nada puede detenernos, las vidas de los negros importan, levantémonos con la bondad, la igualdad y el amor. Pero después de la inminente victoria del señor Donald Trump, Lady Gaga sorprendió al mundo, cuando sobre un camión de basura, se presentó frente a una de las torres Trump en Nueva York, en donde pidió poder vivir en un país de bondad, en donde el amor triunfe sobre el odio y las diferencias raciales. En cuanto a Katy Perry, quien prácticamente hizo todo lo que podía para que ganara Clinton, bueno, hasta disfrazarse de ella en Halloween, hizo retuit de varios mensajes de usuarios que se mostraron desesperados, así como Lady Gaga, agregando, nunca seremos silenciados. Además escribió, la revolución está llegando, crecer, el poder de la gente, no te quedes quieto, no llores, muévete, no somos una nación que dejará que el odio nos lleve. La polémica cantante Cher fue un poco más agresiva con sus opiniones, utilizando en sus comentarios el emoji de un baño y el de las heces fecales, acompañadas de un mensaje que decía, el mundo nunca será igual, siento tristeza por los jóvenes, nunca serán más que el excusado que ha usado como símbolo para él, no puedes sacarle brillo. Una de las más afectadas sin duda fue Miley Cyrus, quien subió un video muy temprano, llorando y esperando lo mejor para su país. Miley había prometido abandonar Estados Unidos si Donald Trump ganaba las elecciones, y fue así como compartió en sus redes sociales un emotivo video de dos minutos de duración, el cual se ha vuelto viral. En este dice, Viendo los resultados de las elecciones, tal vez soy diferente, todavía pienso que Hillary merece ser la primera presidenta, y eso me pone muy triste. Donald Trump, te acepto, incluso como presidente de los Estados Unidos. Y está bien, porque ahora quiero tener esperanza. Presidente Obama, quiero darle las gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Por último agregó, Por favor, Donald Trump, trata a la gente con amor, con pasión, con respeto, y haré lo mismo por ti. Pero, ¿qué creen? No solo hubo reacciones negativas, también hubo los que felicitaron al republicano sintiéndose orgullosos de su discurso político y de su gran triunfo ante Clinton. Así encontramos a Steven Seagal, el cual escribió, Felicitaciones Donald Trump por tu maravillosa victoria contra tu oponente, mirando hacia adelante para hacer a América grande otra vez. También la actriz Kristi Ale demostró su apoyo con las palabras Felicitaciones Presidente Trump, contra todo lo establecido, E incluso, contra la mayoría del partido republicano. Lo logramos. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Te encontrabas a favor o en contra del señor Trump? Escríbenoslo en los comentarios. Y esperamos que las cosas no cambien tanto en el mundo con el gane de este señor. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Envío saludos cariñosos a Ana Tobías, Ana Karen Drew Drew, Selena Estrada, Selenia Rocha, Madeleine Lour, Carlos Quinn, Marcos Vásquez, Cristian Arnoldo González Alvarado, Alex Reza, JR, Casandra Carime Delgado García, y en especial a Hola Catrina. A ti te dedicamos este video y te agradecemos por ser la primera persona en comentar el video llamado Ariana Grande, todo lo que quería saber de ella. Y recuerda, yo soy Maffer y esto fue Chicas Cosmo. Saludos faranduleros y bendiciones.